Hoy vamos con más de las noticias, amigos, vamos a ver algunas imágenes que nos están llegando pues desde Estados Unidos a raíz de este tiroteo que se ha registrado en Winston, Maine, donde al menos 16 personas murieron y se sabe que hay decenas de personas también heridas. Hay que recordar que se tenían fotografías de un sospechoso, un hombre pues de cabello castaño claro, de tez clara también, que sostenía un rifle. Él es uno de los principales sospechosos, según había informado la oficina del sheriff, a través de Facebook. Ahí lo podemos observar, vestía, según este sospechoso, un pantalón negro, lo que sería una casaca marrón y sostenía un rifle y esa es la fotografía. Por el momento lo que se sabe es que esta persona está prófugo. Sin embargo, hay que recordar que las principales autoridades de Winston han pedido a la población, a todas las personas a través de las redes sociales y medios locales que se mantengan pues bajo resguardo porque pues esta persona aparentemente pues sería un tirador activo y esto obviamente pone en riesgo a cualquier ciudadano de esta ciudad. Incluso la gobernadora de Maine, Janet Mills, había indicado, luego de instar a todas las personas a seguir las instrucciones de las autoridades estatales, pues había referido que va a continuar monitoreando la situación y permanecerá en estrecho contacto con los funcionarios de seguridad pública. Se había solicitado también a las personas que ante cualquier actividad sospechosa se comuniquen al 911 y por supuesto busquen un lugar de refugio. Ahí podemos observar entonces lo que es la fachada de un centro, un hospital, donde habrían llevado a las personas heridas en este múltiple tiroteo registrado en Winston, Maine, en Estados Unidos.